¿Qué es la impronta que le va a dar a su gestión? ¿Dónde estás Claudio? Hola Udo, muy buenas noches, muchas gracias por la invitación nuevamente a Notivision, a Morrovisión que siempre está con nosotros. ¿Costó esta elección? Hubo esos típicos muñequeos previos muy largos parece, no se pusieron de acuerdo hasta que finalmente llegó la serenidad y la calma y finalmente optaron por tu nombre. Sí, la verdad que hay muchos consejeros regionales que tenían la capacidad y la voluntad de asumir esta función y por eso que después de cinco elecciones previas logramos el consenso y aprovecho la oportunidad de agradecer a los consejeros, los colegas que votaron y me dieron la confianza para conducir este periodo del Consejo Regional. Este periodo que, ¿cómo va a ser? Porque anteriormente habían negociado los otros presidentes un año, en ese sentido no hay ese tipo de acuerdos, ¿tú estarías terminando los años que quedan de consejo? Sí, cuento con la confianza de los consejeros regionales, este periodo de presidencia duraría hasta marzo del 2018. Perfecto. Oye, y bueno, yo sé que estás recién asumiendo un poco más de una semana tu cargo, ¿cómo has visto, estaba, digamos, del punto de vista del orden, digamos, del manejo, la dirección del CORE? Y bueno, ¿cuál va a ser el sello que tú le quieres colocar de ahora en adelante? Sí, sí, mira, la verdad que el consejo se ha conducido de una manera correcta, acompañando al gobierno regional en las inversiones en este momento histórico que vive nuestra región y que sin lugar a dudas va a ser de transformaciones importantes y que poco a poco la ciudadanía lo va a ir notando. Sin embargo, al momento de asumir, yo compartí con los consejeros que este consejo, desde mi perspectiva, tenía que tener tres o cuatro características importantes, tenía que ser un consejo más inclusivo, un consejo más transparente, un consejo más participativo y también con mejora de la gestión. En ese sentido, ¿a qué me refiero? Inclusivo porque hay 14 ciudadanos representando al resto de los vecinos y vecinas de la región, tanto de provincia, de Arica como de Parinacota, de izquierda, derecha, de centro, independientes. Por lo tanto, tiene que haber una mayor inclusión. O sea, este presidente tiene que hacer sentir que todos los representantes de este cuerpo colegiado tienen una forma de contribuir al desarrollo de la región. ¿Por qué dijimos también que tiene que ser más transparente? Porque en el fondo es lo que la ciudadanía reclama de la clase política hoy en día. Lo que queremos entonces, a partir de esta presidencia, es que la agenda del presidente sea conocida por todos los consejeros regionales y también que la ciudadanía conozca qué es lo que hace el consejo regional, cuáles son sus sesiones, qué es lo que vota el consejo regional y por qué lo hace. Por eso que el otro día, junto al director del diario La Estrella, le pedimos que tuviéramos la oportunidad de ir comunicando cada vez que tengamos una sesión cuáles son los proyectos que se van a votar y también invitando a la comunidad para que se acerque a nuestras sesiones y sea partícipe de este diálogo democrático. También hemos dicho que tiene que ser un consejo más participativo. En ese sentido, nosotros queremos acercarnos a las comunidades. Vamos a plantear que los consejeros regionales puedan estar en los distintos sectores de la región, dando cuenta del quehacer del consejo regional. Y finalmente, también hemos dicho que tiene que haber un mejoramiento de la gestión. Eso acompañado de la fiscalización. Un mejoramiento de la gestión con el gobierno regional, con nuestros equipos del gobierno regional, para que los proyectos avancen de la mejor manera. Y la ciudadanía pueda ver de mejor manera las transformaciones más rápido, con más celeridad. Pero también fiscalización. No hay que olvidar que nuestra función como cuerpo colegiado es fiscalizar al rol del intendente y las dependencias que de él se derivan. Y en ese sentido, lo que queremos imprimir en este sello de la presidencia es una fiscalización, más que una fiscalización sancionadora, una fiscalización que ejecute proyectos. O sea, que acompañe la ejecución y que acelere la ejecución. O sea, una fiscalización colaboradora con la gestión de la intendencia y de los equipos. Ser un solo cuerpo. Porque en definitiva, lo que tiene que estar primando en estos momentos de transformación histórica de la región, es precisamente nuestra región y el mejoramiento de la calidad de vida de su gente. ¿Sientes que hay un peso, un lastre, digamos, en la imagen pública del core producto de, obviamente, de cómo terminó la gestión de David Zapata con esta denuncia en el tribunal electoral, que finalmente fue sancionado y cuya apelación no realizó, etcétera, etcétera? ¿Tú crees que había un peso, digamos, negativo por lo que estaba ocurriendo estos proyectos que se subían de valor cuando llegaban ustedes recién a verlos, etcétera? Una serie de cosas que, como decías tú, no había mucha transparencia y eso generó mucha duda, mucho cuestionamiento de la ciudadanía, de repente, a lo que estaba ocurriendo dentro del core. ¿Tú sientes que hay un lastre ahí, una imagen que tú tienes que cambiar? Lo que tenemos que hacer, desde mi perspectiva, es dejar que las instituciones funcionen y, en este sentido, todo lo que tenga que ver con una mala práctica o una acción ilícita, no tan solo del consejero que menciona, sino que de cualquiera de nosotros que estamos en un cargo público, en un servicio público, es denunciarlo y que la acción de la justicia esté por encima de cualquier otra dimensión. En ese sentido, yo, precisamente, asumimos esta gestión con la entrega del 6% y, en el discurso que le dimos a las más de 170 organizaciones que se beneficiaron de estos proyectos en deporte, cultura, seguridad ciudadana, nosotros les señalamos que tienen un derecho, el derecho de las organizaciones de recibir un fondo público, pero, al mismo tiempo, y producto de esta historia que han habido malas prácticas muchas veces, no tan solo de ciertas personas que están en los cargos públicos, y también dirigentes sociales que no han hecho uso debido de los fondos públicos. Claro, eso tiene que decirlo. Exacto, y le hemos dicho en pleno, en la ceremonia, que nos felicitábamos y les animábamos a ejecutar sus proyectos de la buena manera, pero también ellos tenían que cumplir con ese deber de no alejarse de lo planificado, de cumplir con sus organizaciones, los mismos principios que nosotros dimos en el Consejo Regional, ser transparentes, más participativos con sus organizaciones, fiscalizar, cumplir con lo prometido, etc. Y en esta mirada que tú tienes de trabajar, o ser fiscalizador, pero también ayudante o coayudante de lo que está haciendo el Gobierno Regional, en la perspectiva de los proyectos que se vienen, ¿cuáles tú piensas que son los más importantes o más relevantes, y a los cuales hay que poner ojos para que caminen rápido y no se vayan tropezando en el camino? Sí, mira, aquí hay un conjunto de proyectos de infraestructura que son los más relevantes, tanto en el ámbito de infraestructura habilitante para el turismo, ya hemos visto que todo el borde costero está avanzando de una manera bastante rápida, también hay otros proyectos para mejorar el tema agrícola, hay que recordar que en nuestra región tenemos tres áreas de desarrollo que son importantes, la agrícola, el transporte, la logística y también el tema de la agricultura, el tema del turismo. En esas tres áreas nosotros tenemos concentrada la inversión, y en ese sentido pensamos que estamos desarrollando un buen trabajo, es una etapa de concreción, la ciudadanía muchas veces está cansada de ver ideas o proyectos, pero hoy día sí se pueden visualizar claramente cómo estamos desarrollando el borde costero, se pueden visualizar cómo estamos remodelando, refaccionando edificios históricos, la catedral ya en un corto plazo va a estar remozada después de 10 años, el edificio y la ex aduana y también el ex ferrocarril van a sufrir las mismas modificaciones, viene también la caleta pesquera, la nueva caleta pesquera, los caminos y la iluminación de la ciudad, no solo en Arica, también acabamos de aprobar la iluminación para camarones, el agua potable rural en Socoroma que se viene, y también hemos aprobado agua potable rural para distintas localidades del interior. En definitiva estamos desarrollando la región para que precisamente el empresario, los privados que son los que generan empleo, puedan ahora en una segunda etapa colaborar con el desarrollo de la región, con sus propias inversiones. Y respecto hoy día, precisamente también sigue un acuerdo de trabajo junto con EFE, que también está ese proyecto, vimos recién una nota relacionada con este gran proyecto que va a implicar este centro cívico. Ese acuerdo que se llegó va a, me imagino, acelerar bastante el proyecto. ¿Qué plazo ustedes están viendo que se podría realmente pensar ya que por fin se va a ocupar ese terreno que está, digamos, abandonado por tanto tiempo? Sí, hay que recordar que la ex maestranza es el centro neurálgico de la ciudad y hace más de 10 años, desde que ya somos región, se ha pensado en desarrollar ahí un centro cívico. Y es por eso que la Intendenta tuvo un gesto en la mañana, nos invitó a ser parte de esa firma de un protocolo que no es más que un protocolo entre la EFE, la empresa de ferrocarril y el Estado, que son dueños de la ex maestranza, junto al gobierno regional, donde me pareció interesante que de aquí, en un plazo muy acotado, de aquí a diciembre, nosotros vamos a tener como gobierno regional una propuesta concreta de un diseño, a partir del plan maestro que hay, donde no solo se va a proyectar un edificio barrio cívico para las instituciones públicas, que hoy día están tan dispersas por la ciudad y utilizando y gastando recursos que podrían ser una inversión para el propio gobierno, para las futuras generaciones, sino que además de esos edificios públicos, nosotros vamos a recibir una propuesta de un centro de convenciones, un museo de sitios de la cultura chinchorro, un centro recreacional, cultura tihuanaco, un centro recreacional, y todo en el marco de todo un desarrollo de esa parte de la costanera que está ligada al strip center y al mall, y al hotel de cinco estrellas y el casino. Por lo tanto, vamos a tener, si eso da buenos resultados y se llega a buen puerto con este estudio que va a terminar de aquí a diciembre, definitivamente vamos a tener un despegue del desarrollo inmobiliario en toda la zona costera que va entre la rica city center y precisamente la ex maestranza. ¿Y hay buena voluntad de EFE a vender a precios racionales esos terrenos? Precisamente de aquí a diciembre va a salir la modalidad. Algunos hablan que será un arriendo, otros hablan que será un leasing, pero fíjese usted, si es un leasing muchos van a comenzar con la crítica, es decir, pero vamos a pagar de aquí a 20 años y para quedarnos con esa propiedad como gobierno regional, la región va a contar con eso y va a ser dueño de aquí a 20 años. Pero es que lo que ha pasado es que 20 o 30 años ya se sigue pagando y esos dineros se han perdido. Lo que vamos a hacer ahora es rentabilizar esos recursos para que quede una infraestructura en propiedad del gobierno regional y de nuestras futuras generaciones y lo que, sin lugar a dudas, va a hermosear y modernizar ese sector de la ciudad. Otro de los temas que fue, por lo menos como cobre, fue tu preocupación, tenía que ver con todos estos fondos destinados a la investigación científica que estaban sin uso o subutilizados en nuestra región. ¿Cómo va ese tema? ¿Cómo ha caminado? Porque es un tema relevante. O sea, sin ciencia, nuestras posibilidades de tener desarrollos importantes también se limitan. ¿Cómo va ese tema con las instituciones de acá, de la región? Sí, mira, ahí hay diversas opiniones. Hay algunas investigaciones, algunos proyectos FIC, Fondo de Investigación para la Competitividad, Fondo de Innovación para la Competitividad, que han tenido buenos resultados. El otro día vimos un bioreactor que incluso está patentado en Chile y que está diseñado a partir de esta inversión. Hemos visto también cómo una variedad del tomate se ha creado a partir de esta inversión del Fondo de Innovación para la Competitividad. Y hay otras iniciativas como las truchas que están desarrollándose en Copaquilla y que entiendo que el proyecto va de buena manera. Al mismo tiempo la cereola, que es otra especie que se está desarrollando en unas pisciculturas en el sector de Corpesca. Pero por otro lado también hay proyectos que no han tenido buenos resultados. En ese sentido, por eso es que el gobierno regional se ha retenido en avanzar en una nueva versión del concurso FIC. Pero para nadie debe ser un misterio. Los países desarrollados invierten en ciencia y tecnología. Lo que tenemos que hacer es revisar lo que se ha hecho y acelerar el paso para no descontinuar aquellos proyectos que sí son exitosos. Hoy día uno de ellos que desarrolla el SIDE tiene que ver con extractos de plantas medicinales, de plantas ancestrales que tenemos en el interior, en la precordillera y en la cordillera, que las tomó una investigación y hoy día una empresa las está exportando. Son propias plantas ancestrales nuestras que producto de este Fondo de Innovación para la Competitividad se están exportando. Entonces, ejemplos como ese son los que tenemos que incentivar. diversificar nuestra matiz productiva. No solo seguir haciendo agricultura, turismo, transporte y logística, que son los ejes en los cuales nos hemos enfocado, sino que ver posibilidades en donde encontrar más desarrollo, más innovación, porque en definitiva eso es lo que va a permitir más empleo y más crecimiento para la región. Ahí la ciencia tiene un factor fundamental. Hace la diferencia el trabajo científico. Nos comentaban ayer que la posibilidad de, por ejemplo, ir a buscar buenas experiencias de innovación en otras regiones, que perfectamente podrían replicarse aquí. Y como nosotros tenemos una región que tiene un conjunto de incentivos a la inversión privada, podrían verse mayormente potenciados o tener mayores beneficios que aquellas investigaciones que se hacen en otras regiones. Entonces, ahí necesitamos aportes, apoyos de otras instituciones, como la Cordab u otras, que nos puedan permitir encontrar o vislumbrar innovaciones exitosas en otras regiones, y por qué no decirlo en otros países, que podamos llegar a nuestra región y convertirnos en, a una u otra materia, en líderes en innovación. Claro. Bueno, y para ir cerrando con el tema de transparencia. ¿Mañana tiene sesión del CORE? ¿Cierto? Exactamente. ¿Qué temas se va a tratar? Porque los que están escuchando la entrevista, viene la entrevista de CORE. Perfecto. En deporte, social, son pequeños proyectos de iniciativas sociales. Pero también hay un gran tema, que es el anteproyecto regional de inversión, que lo vamos a ir para el 2017, que lo vamos a ir a discutir junto a la Intendenta, a Santiago, al Ministerio de Hacienda, que son los recursos que va a tener la región para el próximo año. El 2017 es un gran tema, porque es el conjunto de inversiones que se van a solicitar para desarrollar el año 2017. Pero, por otro lado, también vamos a discutir lo que es la Estrategia Regional de Desarrollo. Así como el Plan Especial de Desarrollo fue trabajado en conjunto por la ciudadanía, y hoy día para nadie es un misterio el que se esté desarrollando la región de la manera que se está desarrollando, queremos que la Estrategia Regional de Desarrollo también sea discutida por la ciudadanía, que hayan diálogos, que cada vecino se sienta parte de lo que será nuestra región de aquí a 10 o 15 años. Y ese es un documento que se está empezando a construir se está trabajando del Gobierno Regional y mañana vamos a dar cuenta del trabajo que se ha hecho y de qué manera vamos a después invitar a los vecinos, a las organizaciones gremiales, a los privados, a los empresarios, a que sean parte de este diseño. Tenemos que seguir trabajando mancomunadamente. Queremos que nuestra región siga desarrollando el área agrícola, el área turística y el área logística de transporte. ¿Qué queremos respecto a la cultura de nuestra región? ¿A lo social? ¿Cómo vamos a mirar a nuestros vecinos? Todo eso se va a desarrollar en la Estrategia Regional de Desarrollo y mañana la vamos a revisar en la sesión del Consejo Regional a la cual esperamos que puedan asistir porque a partir de ahora vamos a difundirla y son públicas. Qué bueno. Y qué importante que se vea eso porque para poder desarrollar la región tenemos que tener una carta de navegación, tenemos que saber dónde vamos. Los proyectos tienen que estar en función además de esa estrategia. Entonces, si no lo hacemos, vamos a estar pegándonos cabezazos, malgastando dinero, entre comillas, a no estar conducidos para el desarrollo de nuestra región. Esa es la idea. Oye, muchas gracias por venir esta noche. Ahora como presidente del Consejo Regional, felicitaciones por el cargo. Y bueno, estaremos molestando más alguna vez porque obviamente los temas que ustedes ven son fundamentales para que la gente esté bien informada y entienda lo que está pasando en nuestra región y las inversiones que están haciendo en nuestra región. No, muchas gracias y extiendo la invitación a los vecinos porque este presidente va a tener una agenda abierta. Hemos instruido a nuestro equipo técnico-administrativo para que las audiencias sean entregadas por la ley del lobby. Aquí toda la ciudadanía va a saber con quién se reúne el presidente del Consejo Regional y cuáles son los tópicos que va a tratar y eso va a quedar reflejado en una página web. Hay una ley que eso lo regula. Y queremos que todo esto sea muy activo, que haya transparencia, que es lo que la ciudadanía demanda de sus servidores públicos. Excelente. Muchas gracias. Muchas gracias, Hugo. Y después de una pausa comercial seguimos con más Notivision.